Y una vez más, por supuesto, estamos ante la inminente paritaria en la que pretendemos que sea un instrumento válido para poder mejorar el salario de nuestras compañeras y compañeros en todo el país, sobre todo en un momento en que, evidentemente, el poder adquisitivo de nuestros salarios ha sufrido un golpe como producto de los incrementos de precios que tuvieron origen en movidas especulativas de los grandes formadores de precios, pero también como efecto directo de la devaluación recientemente definida por el gobierno. En ese sentido, lo que mañana vamos a plantearle a los funcionarios del gobierno nacional en la paritaria es que tenemos la necesidad de que este nuevo acuerdo paritario que fije el piso nacional, que luego tiene un correlato directo con la discusión de las escalas en todas las provincias, que este acuerdo paritario tenga vigencia a partir del primero de febrero, que todo su incremento se aplique en el primer semestre y que además contenga una cláusula de seguimiento, de monitoreo de precios y salarios, para lo cual ya tiene la paritaria creada una comisión salarial que puede ser el instrumento de seguimiento a los efectos de que no se vuelva a producir un desfasaje que nos deje retrasado este piso tal como sucedió en los últimos dos años a partir de este cierre por decreto que se hizo a nivel nacional ante nuestro desacuerdo. Rechazamos absolutamente la posibilidad de la existencia de un acuerdo de un cierre por la vía del decreto que es absolutamente contrario a todos los convenios de la OIT vigentes en materia de negociación colectiva del sector público. Y hemos estado discutiendo muy fuertemente en el sentido de recuperar toda la información que tenemos respecto de lo que ha significado la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario en los últimos dos años y en este primer mes. Y hemos definido que es imprescindible que tengamos un salario, un piso salarial mínimo de 4.860 pesos, lo cual equivale a plantear un incremento por sobre el salario mínimo vital y móvil. Y hay que aclarar que hoy en día el piso salarial vigente de 3.416 pesos está por debajo del salario mínimo vital y móvil, cosa que no había sucedido nunca antes mientras está vigencia de las paritarias. Esto implica un incremento por sobre este salario mínimo vital y móvil de un 35%. Es imprescindible que en esta composición de piso salarial se defina un incremento del incentivo docente que está estancado hace ya muchos años y que se necesita imperiosamente para mejorar las condiciones de negociación en muchas de nuestras provincias y continuar con los blanqueos salariales imprescindibles y las mejoras de los salarios básicos. También queremos subrayar la necesidad, que lo hemos dicho muchas veces como CETERA y como Central de los Trabajadores de la Argentina, de una reforma tributaria en relación al impuesto a las ganancias que haga previsible una modificación con alguna fórmula permanente del piso de ganancias, pero además que modifique las alícuotas ya que existen saltos muy abruptos entre una franja y otra de asalariados, que no son altos asalariados, sino asalariados medios. Y la otra cuestión que nos parece fundamental es trabajar sobre las asignaciones familiares que tenemos en algunas provincias absolutamente congeladas y retrasadas respecto de los valores que se van fijando por el gobierno nacional.